Soy una persona sencilla. Si veo un juego que me deja reventar cosas en pedacitos, me lo compro. Partiendo de esta filosofía tan compleja, vamos a repasar los juegos de disparos en primera persona que llegan a Xbox este año y de los que no querrás apartar la mirada. Redfall Si este año querías irte de vacaciones a una isla, Redfall no es lo que se dice uno de los destinos más relajantes. Debido al eclipse eterno, no se ve ni un rayito de sol y sus habitantes no son los que salen a recibirte con los brazos abiertos. Ah, y también está totalmente invadida por vampiros. Por otro lado, si lo que estás buscando es un lugar en el que enfrentarte a los no muertos con tus amigos, Redfall es sin duda tu destino ideal. El nuevo shooter de mundo abierto de Arkane te equipa a ti y hasta tres amigos con una combinación de dispositivos de ciencia ficción y pólvora, y con cualquier cosa suficientemente puntiaguda que pueda servir de estaca. Entre su inquietante atmósfera y su pintoresco encanto, el éxito de Redfall está prácticamente garantizado cuando llegue al acecho a Xbox Game Pass en primavera. Suscríbete sin falta a nuestro canal para no perderte las novedades de Redfall ni las del juego que viene a continuación. Disparar no es lo único que harás en Starfield, el RPG de acción intergaláctico de Bethesda. Existen cientos de planetas por explorar, comunidades que conocer y personajes con los que entablar relación. Tendrás que fabricar cosas, cumplir misiones, buscar acuerdos y navegar toda clase de situaciones políticas delicadas. Y también habrá un montón de cosas a las que les podrás disparar. Ya sea que te enfrentes a los piratas espaciales de la Crimson Fleet, como si te unes a sus incursiones, Starfield les ofrece a los jugadores la posibilidad de participar en una guerra de las galaxias de esas que ya conoces. Starfield será una de las estrellas más brillantes del año y estará disponible en Xbox y PC Game Pass desde su lanzamiento en 2023. Stalker 2 Heart of Chernobyl En pleno corazón de Chernobyl se ocultan valiosos tesoros y secretos ocultos, y los llamados Stalkers vendrán de todos los rincones hasta la zona de exclusión para desenterrarlos. Pero no faltan mutantes letales, anomalías extrañas ni facciones en guerra, motivo por el que muchos no saldrán de ella. Tendrás que disparar con rapidez para mantenerte con vida en el ancho mundo de Stalker 2 Heart of Chernobyl. La buena noticia es que tendrás más de 30 armas diferentes altamente modificables, por lo que podrás crear combinaciones distintas. Y, como también te enfrentarás a una horda merodeante de criaturas con mutaciones horribles, la variedad te vendrá de lujo. Disponible desde el primer día en Xbox y PC Game Pass Stalker 2 Heart of Chernobyl, promete ser uno de los shooters que te dejará los nervios de punta en 2023. Warhammer 40K Darktide y Baldgun Los jugadores de Xbox que adoran abrirse pasos a tiros por el mundo lúgubre y macabro de Warhammer 40K disfrutarán a tope este año gracias a la entrega doble que viene en camino. En primer lugar, Darktide llegará a Xbox Series X y S, así como a Xbox Game Pass, tras haber dado ya muchas emociones a los jugadores de PC. Crea tu propio personaje, equípalo con toda una gama de armas y habilidades mágicas y prepárate para enfrentar a las hordas de este juego de acción en primera persona. Pero si te van más los enfrentamientos con un toque a la antigua, Warhammer 40K y Baldgun calmará tus ansias de sangre. Con un estilo retro, gráficos pixelados y un juego con cero tonterías y violencia desatada, Baldgun es un tributo empapado de sangre a los juegos de disparos de hace unas décadas. X-Defiant X-Defiant es una arena gratuita de 6 contra 6 que enfrenta a los luchadores más laureados de Ubisoft, entre ellos, para crear una experiencia que han descrito como una mezcla de vertiginosos tiroteos a ritmo de punk rock. Desde luego, la descripción lo dice todo. Hasta ahora conocemos las facciones de Echelon de Splinter Cell, los Cleaners de The Division y Wolves de Ghost Recon. Y aunque es algo interesante contar con tantos equipos de elite de Tom Clancy en el mismo sitio, X-Defiant también promete incluir más personajes del universo Ubisoft para que las cosas sean mucho más caóticas. ¿Veremos a Sam Fisher enfrentarse a un Rabbid? Solo el tiempo lo dirá. Payday 3 Aunque seguro que no te has metido en esto por dinero, no hay nada como la promesa de una buena nómina para agarrarle más gusto al trabajo. El popular simulador de atracos de Overkill vuelve para reunir a los jugadores para que colaboren en los asaltos más elegantes y mejor coordinados que se hayan visto. O para que todo se descontrole, comience el pánico y disparen a lo loco mientras huyen hacia la salida, una de dos. Con una misteriosa amenaza nueva que saca a la banda de Paygang de la jubilación años después de haberse despedido de sus vidas dedicadas al crimen, el tercer juego presenta un prometedor capítulo nuevo. ¿Buscas un shooter que dé buenos rendimientos en 2023? Pon la mira en Payday 3. Robocop Rogue City Vino para comer chilaquiles y dar palizas, y ya se le acabaron los chilaquiles. Robocop protagoniza un regreso espectacular al mundo de los videojuegos este año con Rogue City. En la piel de la gente mitad hombre mitad máquina, sus directivas principales son proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley, lo que da bastante trabajo en un lugar tan caótico como este. Entre los punks que se rebelan en las calles y los robots policías corruptos que andan sueltos, no te aburrirás en absoluto. Por otro lado, tú eres un cyborg aterrador armado con una fuerza sobrehumana y balas de sobra. Yo diría que la cosa está bastante equilibrada. Hyenas En el mundo futurista de hyenas, las cosas no van muchísimo mejor. La tierra ya se enruina si los ricos se han mudado al planeta rojo, mientras el resto se tiene que buscar la vida en un enorme vertedero flotante. ¿No parece muy justo, o sí? Por suerte, nuestro colorido reparto ha jurado cumplir una venganza. En este juego de disparos multijugador, tu tripulación y tu contraatacan a las élites robándoles sus más preciadas posesiones. Por supuesto, esto supone lidiar con todas las medidas de seguridad que hayan implementado, pero así todo será más emocionante. El lanzamiento está previsto a finales de año y no dejarás de reírte con la guerra de clases a todo color de hyenas. Quantum Error Originalmente anunciado ya en 2020, Quantum Error debería llegar a Xbox Series X y es en algún momento de este año. Es un juego de terror cósmico inspirado en Resident Evil y Metal Gear Solid, en el que tendrás que responder a una llamada de auxilio desde un centro de investigación cuántica que ha sufrido el ataque de una entidad desconocida. Tu misión inicial consiste en rescatar a todos los supervivientes que puedas y escapar, pero estas cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? En cualquier caso, tenemos muchísimas ganas de ver los terroríficos secretos que acechan en las sombras de Quantum Error y de dispararles directamente a la cara también. Si quieres aprovechar el 2023 para poner a punto tus habilidades de tiro, no fallarás con ninguno de estos títulos. Pasa por los comentarios y dinos cuáles tienes más ganas de jugar. Y no te olvides de suscribirte para no perderte las novedades. Nos vemos. Gracias.